Expo Maciá se promociona. La tradicional exposición entrerriana, como todos los años, se va difundiendo en distintos puntos del país y también en el Uruguay. El viernes 19 de febrero se realizó el lanzamiento en la localidad de Malabrigo, provincia de Santa Fe, invitados por la Asociación de Apicultores de dicha localidad. El 26 de febrero la promoción se realiza en Yon, departamento de Río Negro, República Oriental del Uruguay. Por último, el jueves 10 de marzo en la Casa de Gobierno de Entre Ríos se efectuará el lanzamiento oficial, 21ª Fiesta Nacional de la Apicultura, Expo Apícola del Mercosur. La muestra se realizará entre los días 18 y 20 de marzo. La muestra se realizará entre los días 18 y 20 de marzo.